¡Gracias! 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 ¡No quiero olvidarte! ¡No quiero olvidarte! ¿Vosotros aceptamos? ¡No quiero olvidarte! Desde el territorio a la positiva... calce, pero son increíbles y todos ustedes. ¡Gracias! Felicidades. No importa lo que digan ustedes, para mí son increíbles. ¡Seguimos cantando! ¡Seguimos con la bonita vida! Vamos a recordar este nuevo, también me gusta mucho Y vamos a contar un aviso Siempre me pegando en la boca de Dios Y cuando piense que me enamoraría Y yo hasta morirme porque no lo pide nada Es el amor sincero que siempre esperaba Y yo soy Pero dirás que tú de repente pensas en sí De este cuerpo completo, todo el mundo puede mirar Y yo aquí voy a decir 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 Abastando tanto excepto Sé que me intereses y para casos Y yo aquí voy a decir ¡Otra! ¿Sonidos felices? ¡Sí! ¿Y seguros? ¡Sí! 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 Se van a dedicarla Se van a proponerla bien que tengan a un lado suyo que la verdad a la gente les gusta la canción que está a lado suyo Y es todo para todos. Ustedes dicen ... No hay peligro, no hay peligro, no hay peligro, no hay peligro. No hay peligro, no hay peligro, no hay peligro. No hay peligro, no hay peligro. No hay peligro, no hay peligro, no hay peligro. 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 No hay peligro, no hay peligro.